Mis tatuajes calavera De nuevo tengo la oportunidad de colaborar con un editorial, en este caso Editorial Siete Islas quienes han confiado en mí para mandarme la siguiente obra y se trata de La Isla de los Dragones Dormidos de Ismael Lozano Lator Por supuesto les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedan adquirir la obra Pueden pagar por medio de Paypal Sin embargo eso no va a afectar a mi opinión con respecto a la novela, se los garantizo Admitámoslo, es un libro meramente dramático Una temática que no me checa Que muy pocas veces he presentado en este canal, damas y caballeros Más, no quiere decir que mis prejuicios afectaran por completo la opinión de esta reseña Lo cual me lleva a la siguiente pregunta Pese a todo eso, ¿habré encontrado algo digno de mi atención? Pues vamos a ver el cuerno La historia gira en torno a Claudia Quien se ve forzada a acudir al cuidado de su hermano en coma Producto de un intento de suicidio Mientras su madre se desintegra lentamente por la culpa y el dolor Ella se cuestiona la causa del suicidio de su hermano A la par que experimenta el remordimiento Es a lo largo de la novela que Claudia va a ir descubriendo de la manera más peculiar Puesto que ha decidido jugar a ser detective Los motivos de suicidio de su hermano Y esto va a iniciar con lo que le platica a un enfermero al momento en que le invita a un café Esta woman no pierde el tiempo El enfermero le comenta a Claudia A pesar de que esto suena ilógico Y no tiene un fundamento clínico Juraría haber escuchado a su hermano decir el nombre de Alba Lo cual se convierte en su punto de partida Descubrir quién demonios es Alba Y cómo demonios se relaciona con su hermano Luce prometedor, es verdad Pero es más difícil de lo que ella piensa Resulta que Claudia se topa con unos escritos de su hermano Apasionado a la redacción de cuentos Donde plasma su cruda realidad Lo cual despeja un poco más de información para el lector En sus cuentos vemos a un príncipe con unos padres mentirosos Y una hermana casada con un ogro Su único deseo, escapar Ese momento me agradó muchísimo damas y caballeros Y si tienen buena memoria Sabrán que igualmente lo valoré en Maos de Arte Spiegelman Que por cierto también tiene su reseña en este canal Pero se trata de la situación de que, ya sabemos todos Lo que publica cualquier autor en sus obras literarias Es producto de una inspiración real Ya sea de su contexto, su pasado, sus experiencias, sus relaciones, etc. Y me agradó que Lozano añadiera tal peculiaridad del escritor Por medio de uno de sus personajes Volviendo más real la situación Danny no te lo tiene que revelar todo Es más, se ahorraron esa parte histriónica y dramática de él Al momento en que se te plasman sus sentimientos por medio de los cuentos Lo cual inclusive se vuelve más revelador Incluso catártico para el lector Porque no es el mismo impacto Revelar la personalidad por medio de los escritos A que el mismo Danny llegue Se presente y diga Por otra parte también es bueno se añadiese la perspectiva de la madre de Danny Una mujer consumida por el remordimiento Quien busca un poco de paz Probablemente era una ley incluirla Sin embargo está bien trabajada Pues todos sabemos que si bien es verdad Es difícil no compadecer ante el sufrimiento materno No siempre funciona Una escena muy devastadora se presenta al inicio de la obra Y por eso descuiden No es un spoiler Pero se trata de que la madre de Danny Baja a la cafetería del hospital Donde se topa a una mujer que le comenta su triste historia Y es que su hijo falleció por un accidente de moto Y le comenta que ella ha aprendido a superar el remordimiento O la culpa Aceptando que no es ella la responsable de nada Y nadie ha tenido la culpa Su hijo si no moría ese día Iba a morir en otra ocasión Por otro motivo Pero no ese es el caso de Danny Recordemos que no fue obra de un accidente Mucho menos del destino O de una entidad celestial Él lo ha provocado por su propia cuenta Y apenas se entera de eso la mujer Le ofrece a la madre una cara de destén Que rompe con todas sus esperanzas de obtener algo de paz No soy adepto al drama Pero hasta a mí me dolería ver a mi pobre madre sufrir Creanme A todos Aunque desde luego No todo está bien trabajado en esta obra Entiendo que sea drama No puedo juzgarla por serlo Mucho menos porque no me apasione Sin embargo Pese a entender que su progresión debe ser lenta para saborearse La isla de los dragones dormidos Tiende a pecar de lentitud Por un entorpecimiento del ritmo a propósito De por sí son 500 páginas En mi celular Cuando le reduzco la tipografía A un grado en que ya daña mi vista A eso sumenle la actitud vacilante de los personajes Entre que Si no saben cómo reaccionar Que si Claudia no sabe si llamarle a su esposo o no Que si no sabe cómo continuar con su investigación Que si no saben cómo sentirse Que si no saben si tener la culpa o no Que si no saben cómo avanzar Cansas cabrón A lo que quiero llegar es que El tono se vuelve monótono Sí, ya entendí Se sienten culpables Sí, ya entendí Tienen dolor Sí, ya entendí Se sienten impotentes Sí, ya entendí La situación se volvió complicada Sí, ya entendí No saben cómo reaccionar Pero basta Hay que parar Ese es el gran fallo del escritor No saber cuándo detenerse Poco más podré decir De la isla de los dragones dormidos Más allá de la trama paralela De los cuentos de Danny Reflejando su vida Sirviendo como hilo conductor del thriller Y unas cuantas escenas soníricas De su coma Generando el realismo mágico No encontré mucho que llamara mi atención Más no me atrevería a decir que es mala Solo no sé apreciarla Aquí radica lo que siempre he pensado Si vas a promocionar un libro Búscate a un booktuber Que corresponda al género en cuestión Al giro de tu editorial De lo contrario No es culpa de nadie Si no le ha agradado Simplemente no es una novela Dirigida a su segmento No es una obra dirigida a él Y está bien No pasa nada Yo estoy seguro de que Existirán colegas booktubers Que puedan entender Lo magnánima Que es la historia de La isla de los dragones dormidos Pero no es mi caso No puedo apreciarla en su totalidad Nada más Mi gusto es Y no es por el hecho de que sea dramática De lo contrario No me hubieran gustado Historias como Rayman Que hablé muy bien de él Por cierto Es probablemente el ritmo Muy lento para mi agrado Algunas descripciones Las considero innecesarias Y me parece que a veces Se llega a forzar Un poco el drama Pero es mi opinión No desanimo a quien le interese leerla Abajo está el link de compra Pese a todo esto Agradezco a Editorial Siete Islas Por confiar en mi trabajo Por haberme mandado la obra Eso es todo de mi parte Gracias por ver este video Hasta la próxima Sayonara Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!